Han pasado 15 días de las elecciones en donde el pueblo decidió en las urnas, pero tal parece que a Paoli Pereira no le ha caído al 20, pues no acepta su derrota ante José Esquivel Vargas de la coalición PAM-PRD-MC y afirma recurrirá hasta la última instancia para pedir la nulidad de la elección en Felipe Carrillo Puerto. El pueblo cansado de amenazas optó por el cambio, pero Paoli Pereira no lo percibe así. Las ansias por continuar en el poder son más fuertes. Ya ante la instancia electoral, el representante de su partido promovió un juicio de nulidad del proceso electoral y aseguró que optaron por esa decisión por dignidad y porque cuando dice que hubo fraude lo hacen con responsabilidad y porque quieren dejar constancia de lo que han vivido en el municipio, tiempo al tiempo.